Sacamos un montón de fotos en nuestros iPhone y todas se almacenan en la misma aplicación. Pues bien, resulta que la aplicación de fotos de tu iPhone tiene un montón de secretos escondidos y es muy potente. Por ejemplo, no sé si sabes que puedes ordenar como quieras las fotos y vídeos cuando estás viendo tu fototeca. Si mientras estás en ella tocas en los tres puntitos que hay en la esquina superior derecha de la pantalla, aparece un menú con el que puedes ampliar o reducir el tamaño de las miniaturas de tus capturas. Aunque bueno, esto también se puede hacer pellizcando directamente en la pantalla, como toda la vida. Así que elige el método que quieras. En ese menú también tienes la opción de mostrar la cuadrícula de las miniaturas con sus proporciones reales. Y a ver, así se ve todo un poco más desordenado, pero vas a saber si una foto está hecha en vertical u horizontal antes de abrirla. También tienes una opción para ver las fotos que has sacado según su ubicación en un mapa y esta es la forma más rápida de ver, por ejemplo, las tomas que has sacado de tu viaje a Roma o bueno, a donde sea. Pero la opción que más me gusta de este menú es la de filtrado. Si entras en ella puedes hacer que solo aparezcan tus fotos favoritas, solo las que hayas editado o elegir que solo se muestren fotos o vídeos. Esto es genial, ¿a que sí? Por cierto, todas tus fotos y vídeos se ordenan de más antiguas a más modernas. Y si como yo tienes miles de fotos almacenadas en tu iPhone y quieres ver las primeras, no hagas scroll porque es que vas a tardar un montón. Simplemente toca en la parte superior de la pantalla y el iPhone te mostrará tus fotos más antiguas de inmediato. Y si quieres volver a las más modernas, igual de rápido toca en el icono de la fototeca y ¡pum! Las estarás viendo en el acto. Si quieres, puedes ver tus fotos filtradas por días, meses o años. Puedes elegir el momento que quieres ver en el menú de abajo. O si ya estás, por ejemplo, en la pestaña de los días, puedes hacer pinza con tus dedos para que se muestren los meses y los años con un estilo muy Apple. Bueno, la aplicación de fotos de tu iPhone tiene una función de búsqueda muy potente, pero creo que muy poca gente la usa, ¿eh? Y yo creo que es más por desconocimiento porque la verdad es que es genial. Si quieres encontrar una foto concreta entre miles y miles de archivos que no tienen nombre, quizás lo primero que tendrías que hacer para encontrarla rápido, pues bueno, sea pensar en los elementos que salen en esa foto. Y es que tu iPhone ya se ha tomado su tiempo para observar cada toma que tienes guardada y en muchos casos ha sido capaz de detectar lo que aparece en ellas. Así que una buena idea para empezar a buscar es hacerlo con términos muy generalistas, como por ejemplo comida, playa, coche y bueno, cosas así. De hecho, con cada término generalista que pongas, el iPhone te dará sugerencias más concretas para afinar aún más la búsqueda. Si alguna de estas sugerencias te encaja, toca sobre ella y mira lo que hay. Igual encuentras lo que quieres a la primera, ¿eh? Pero es que además puedes seguir introduciendo términos de búsqueda para que todos sumen y de esta forma, pues bueno, y la harías mucho más fina. Por ejemplo, imagina que quieres encontrar la foto de la mejor hamburguesa que te has comido en tu vida. Ya fue hace años, pero bueno, sabes que fue en primavera, así que solo tienes que poner el término generalista, comida y lo seleccionas. Luego pones hamburguesa y lo seleccionas también y de esta forma acotas mucho más el resultado. Por último, pones primavera, que te acordabas que había sido esa fecha, y la seleccionas para que el iPhone busque en tu biblioteca solo las fotos que contengan esos tres términos de búsqueda juntos. En mi caso, he pasado de 2.813 resultados del término más generalista a solo 4 con los tres términos en conjunto. Y así de fácil he encontrado la foto que quería, mira tú. Pero ojo, que hay más formas de buscar, mira. Si quieres ver fotos que se hicieron hace justo un año, solo tienes que poner en el buscador eso, hace un año, y el iPhone te devolverá fotos y vídeos hechas el mismo día en el que estás, pero del año anterior. También puedes buscar por personas, y dentro de un rato te voy a enseñar cómo hacer que tu iPhone reconozca a esas personas de forma muy precisa. Puedes buscar por lugares, por épocas del año e incluso por texto que pueda aparecer en una foto, porque es que tu iPhone ya lo ha reconocido y tiene esa información almacenada y lista para enseñártela cuando se lo pidas. Esto de la búsqueda por texto es increíble, de verdad, ¿eh? Bien, y ahora un consejo para que nunca pierdas la foto de ese momento tan especial que acaba de pasar. Solo tienes que llevar tu iPhone siempre a mano, ya está. Y para eso te van a venir muy bien las correas Landyard de Renosil, que es el patrocinador de este vídeo. Y ojo, porque si te gusta lo que vas a ver ahora, puedes usar mi código promocional personal, que es Geek2023, y te llevas un 20% de descuento, nada mal, ¿eh? Esta es la correa que más me ha gustado. Está fabricada en nylon 100% reciclado y llena de detalles buenos, como las hebillas extra para colgar más accesorios. También tiene un cierre magnético que es súper fácil de abrir y de cerrar, que además es que es muy resistente. Pero si buscas algo distinto, también tienen este cordón hipoalergénico que puedes poner al tamaño que quieras simplemente tirando de él, es una maravilla. Y este otro que es más pequeñito, pero que está hecho del mismo material y está pensado para que lo lleves en la muñeca. Para montar estas correas solo tienes que poner el adaptador en la funda, metes tu teléfono y lo enganchas al mosquetón y ya está. Y además, si esto lo combinas con una funda Renosil, pues mucho mejor. Porque es que son fundas súper resistentes, de verdad. Aguantan sin problemas caídas de hasta 3 metros y medio. Y además puedes personalizarlas combinando botones de colores o incluso poniendo diseños hechos por ti, con tus imágenes o hasta con tu nombre, como quieras. También puedes optar por comprar una funda personalizada de las colaboraciones oficiales con marcas como The Mandalorian, la NBA o una de mis favoritas, las de Friends. Esta en concreto me encanta porque, bueno, es que me identifica. Y tienen un montón de colaboraciones oficiales más, así que échale un vistazo a su web para ver la que más te gusta. Renosil hace envíos a todo el mundo y todas sus fundas están garantizadas de por vida. Si se te rompe una, te mandan otras gratis, así de sencillo. Recuerda que tienes un 20% de descuento en todas sus tiendas y usas mi código promocional personal, que es Geek2023, al hacer tu compra. Aprovechalo que está muy bien. Venga, que seguimos. Ya te he comentado que la búsqueda del iPhone es muy potente, pero es que además, si quieres emplear tiempo en esto, puedes ayudar a tu iPhone a que las búsquedas sean aún más precisas, añadiendo pies de foto a tus tomas. Para hacerlo, cuando estás viendo una foto, solo tienes que deslizar el dedo hacia arriba para ver todos los datos de la toma. Justo debajo de la imagen verás la opción de añadir un pie de foto. En este caso el iPhone no sabe que esto es un disco duro, así que pongo eso en el pie de foto y después, si algún día quiero buscarla, pues bueno, solo tendría que escribir eso en el buscador para que apareciese. Por supuesto, también puedes crear álbumes para almacenar grupos de fotos de una misma temática o de un evento concreto. Para hacerlo, en la sección de álbumes solo tienes que pulsar en el signo más de la parte superior izquierda de la pantalla. Ahí tocas el nuevo álbum y le das un nombre y después seleccionas las fotos que quieres añadir. Sencillo, ¿no? Si más adelante quieres añadir más, bueno, solo tienes que ir a la fototeca de tu iPhone, seleccionar las que quieras y después tocar en el botón de compartir. Ahí eliges la opción de añadir a un álbum y seleccionas el que quieras y ya está. Y si como yo usas las fotos de iCloud, puedes crear álbumes compartidos que son súper divertidos, ya verás. Solo le tienes que dar a crear un nuevo álbum compartido, le pones un nombre y luego eliges las personas con las que quieres compartir. Todas esas personas podrán ver las fotos y vídeos que tengas en ese álbum e incluso podrán dejar comentarios y reacciones. Es como tener el Instagram de hace años, es bueno, pero privado. Más cosas de los álbumes, si haces scroll abajo del todo en esa sección de fotos, verás los tipos de contenido que has ido compartiendo con el tiempo. Y en esta sección podrás acceder al contenido por separado, una maravilla. Por ejemplo, puedes ver solo los vídeos que has sacado, los selfies, los retratos, tomas de vídeo en modo cine y un montón de cosas más. Y esta es una forma genial de buscar contenido por tipo, pruébala. Vale, un poco más abajo tienes otra sección en la que podrás ver si tienes algún archivo duplicado. Si lo tienes, verás esa sección, si no, no aparecerá. Y solo tienes que entrar a ella e ir tocando en el botón de fusionar cada archivo para que el iPhone convierta esos archivos iguales en uno solo. Y de esta forma tan sencilla podrás ahorrar algo de espacio en tu iPhone, oye. Y ahora te voy a descubrir cómo hacer que tu iPhone reconozca a las personas que salen en tus fotos y vídeos. Y que además sean lo más preciso posible en ese reconocimiento. En la sección de álbumes verás un apartado que se llama Personas y Lugares. Si entras en la sección de Personas, verás todas las caras que el iPhone ha ido reconociendo en todas tus fotos. Yo ya tengo un montón de personas a las que el iPhone reconoce, pero si tú nunca has entrado ahí, estarás viendo solo un montón de caras, pero sin nombre. Pues bien, solo tienes que tocar en una de ellas y estarías viendo todas las fotos en las que el iPhone cree reconocer a esa persona. Ahora toca en la parte superior de la pantalla, donde pone Añadir nombre y bueno, en Escribel. Si tienes el contacto de esa persona añadido a tu iPhone, podrás vincularlo a todas sus fotos. Y lo único que tienes que hacer para eso es elegirlo cuando te salga, ya está. Luego tocas en el botón de Siguiente y en OK para finalizar. Ahora tu iPhone ya reconoce a esa persona, pero puedes ayudarla que sea incluso más preciso. Cuando estás en el álbum de una persona, puedes tocar en los tres puntitos que aparecen en la parte superior derecha de la pantalla y en el menú que salga eliges la opción de Confirmar más fotos. El iPhone se va a poner a buscar más fotos en las que cree que aparece esa persona y que no ha incluido en esa sección por dudas. Y lo único que tienes que hacer es ir diciéndoles si esa persona es la que él cree o no. Al final de ese proceso añadirá todas las que tú has confirmado. Pero bueno, lo más importante es que después de hacer esto, tu iPhone ha aprendido más de esa persona en concreto. Y a partir de ahora le costará mucho menos reconocerla en sucesivos fotos o vídeos que le vaya sacando. Una cosa más sobre esto del reconocimiento de rostros. Si quieres que tus personas más queridas tengan un espacio destacado en esta sección, solo tienes que tocar en el corazón que aparece al lado de su cara y de esta forma se anclará en la parte superior de la pantalla. Esta es una función genial de la aplicación de fotos, así que aprovechala. Bueno, y ahora quiero hablarte de quizás la función más potente de la aplicación de fotos, los recuerdos. Y es que tu iPhone está trabajando continuamente sin que tú tengas que intervenir. Él va observando tus fotos y vídeos y cuando ve algo interesante y de una misma temática, recopila esas fotos y vídeos y las edita para mostrártelas en un vídeo con música de fondo y todo. Una maravilla. Por ejemplo, imagina que haces un viaje especial. Pues bueno, seguramente vas a sacar un montón de fotos y vídeos, ¿a que sí? Pues bien, transcurridos unos días, tu iPhone seguramente montará un vídeo con esas capturas sin que tú tengas que intervenir para nada. Estos vídeos se van almacenando en la sección para ti de la aplicación de fotos del iPhone. Y si nunca has entrado en esa sección, entra porque te va a sorprender lo que vas a ver ahí, ya lo verás. Si en esa sección tocas en el botón ver todo, accederás a todos los recuerdos que tu iPhone ha ido recopilando para ti. Y bueno, a ver, dependiendo de la cantidad de fotos y vídeos que hagas con tu iPhone, pues tendrás más o menos recuerdos generados. Yo como hago muchísimas, pues tengo un montón. Estos recuerdos se pueden ver tanto con el iPhone en vertical como en horizontal. Tú solo tienes que girar el teléfono y el vídeo se adaptará al tamaño de la pantalla. Y bien, en este punto, tengo que decir algo. Aunque lo que hace el iPhone por sí solo es, bueno, pues bastante impresionante y muchas veces acierta con las fotos y vídeos que elige, hay otras ocasiones que, a ver, el resultado final, pues se podría mejorar. Si lo que ves en un recuerdo ya te gusta mucho, pues nada, le das al corazoncito que aparece justo en la parte superior derecha de la pantalla y lo añades a tus favoritos. Ese ya lo tienes listo para disfrutar y compartir. Pero, si crees que se puede mejorar, no te preocupes porque puedes editarlo un poco. Si tocas la pantalla mientras estás reproduciendo un recuerdo, verás varias opciones en la parte inferior de la pantalla. En la parte izquierda hay un botón con el símbolo de una nota musical y si lo tocas, accedes a la parte de la edición de la música y del aspecto del vídeo. Si deslizas el dedo de derecha a izquierda de la pantalla, bueno, vas a ir viendo los distintos filtros que puedes añadir a tus recuerdos. Además, con cada filtro que vayas viendo, el iPhone va cambiando la música de fondo de forma automática. Si encuentras una combinación que te guste, pues nada, simplemente toca en la pantalla otra vez y el iPhone guardará esa configuración de aspecto y de música. Pero, si crees que aún se puede mejorar, puedes seguir trabajando en él. Si eres suscriptor de Apple Music, podrás elegir cualquier canción del catálogo de servicio de música que te apetezca. O sea, que tienes para elegir. Si tocas en el botón de los filtros de la parte inferior derecha de la pantalla, accedes a una pantalla en la que puedes verlos todos y elegir el que más te guste. Y de esta forma tienes el control absoluto de la música y del aspecto de tu recuerdo. Aunque bueno, en lo que más se suele equivocar el iPhone es en los archivos que elige para mostrarte. Pero, no te preocupes porque también hay solución para esto. Si mientras reproduces el recuerdo, tocas en la pantalla y luego en los cuadraditos que verás en la parte inferior derecha de la misma, accederás a los archivos que el iPhone ha elegido mostrarte. Ahí tocan los tres puntitos de la parte superior derecha y selecciona gestionar fotos. Vale, ahora estarás viendo todas las fotos y los vídeos en las que el iPhone se ha inspirado para construir ese recuerdo. Y aquí hay una regla importante que debes tener en cuenta. Puedes añadir o quitar las fotos y vídeos que quieras del recuerdo, pero no las puedes cambiar de posición. Es decir, los archivos que elijas se reproducirán en orden cronológico y esto no se puede cambiar. Además, los trocitos de los vídeos que se muestran en los recuerdos también los elige el iPhone y no hay manera de cambiarlos. Y algo muy interesante, si quieres crear un recuerdo desde cero, también lo puedes hacer. Solo tienes que entrar a un álbum o crear uno desde cero y bueno, asegurarte de que no sea un álbum compartido porque si no esto no va a funcionar. Cuando estés dentro de ese álbum, toca en los tres puntitos de la parte superior derecha de la pantalla. Ahí vas a ver una opción que se llama reproducir vídeo del recuerdo. Si tocas en ella, el iPhone tomará todas las fotos y vídeos de ese álbum y las convertirá ya en un recuerdo. Y ahora solo tienes que elegir la música, el aspecto y los archivos que quieras, igual que te acabo de enseñar. Y de esta forma, tu recuerdo generado desde cero quedará perfecto. Y vale, puede que tu iPhone no sea perfecto, pero sí que puede llegar a ser mucho más útil si conoces los trucos de los que te hablo en este otro vídeo. Míralo porque de verdad es que no tienen desperdicio, ¿eh? Nos vemos en el siguiente vídeo. No me faltes que paso lista, ¿eh? ¡Chao!